bienvenido a un nuevo tutorial me habéis pedido en varias ocasiones que traiga un vídeo explicando las 10 localizaciones de las cacerías pero no solamente eso sino que también vamos a aprovechar para explicar algo muy importante en este vídeo seguramente recordaréis que hace tiempo hice un tutorial donde explicaba un método para poder elegir la legendaria el método de las cacerías sigue funcionando yo lo he probado y mando un legendario os dejaré ese vídeo al final de este tutorial pero resumiendo trataba de hacer las 10 cacerías hacer la entrega de las 10 cacerías a la misma vez y sin salirnos de la conversación con este hombre podíamos ver en el apartado de vender el tipo de legendario que nos iba a dar y si no lo quería pues simplemente cerrabas el juego y volvías a entrar hacíamos exactamente lo mismo es decir entregamos de nuevo las 10 cacerías y de nuevo podemos ver qué es lo que nos va a tocar este método de elegir si quiero o no el legendario que me van a dar es muy efectivo recordaros que esto solamente es para armaduras legendarias y también os di un consejo en ese vídeo que era realizar 9 de las 10 cacerías en el nivel más bajo por ejemplo en el nivel 1 y una de las cacerías hacerla en el nivel de mundo más alto por ejemplo pues yo la he hecho en el 15 si no te acuerdas del método no te preocupes porque te lo voy a dejar al final de este tutorial como te dije y recuerda que si te gusta el contenido suscríbete al canal si es que no cuesta nada pero es que además en la descripción del vídeo tienes un grupo de discord donde ya somos mucha gente para formar equipo dicho esto y después de este breve recordatorio ahora os voy a dejar pues las 10 cacerías con las localizaciones así que muy atento a la información que aparece y cualquier duda que tengáis me lo dejáis en los comentarios tan simple como eso y ahora pues vamos a empezar a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Perfecto, espero que os haya gustado este video. Y cualquier duda me lo dejáis en los comentarios. Nos vemos en otro video. Chao.